¡Muchas gracias! ¡Un aplauso para ella! Cristina, bueno, antes que todo, Cristina es mamá, es mamá, es cocinera. ¿Cuántos niños tienes? Cinco niñas. ¡Cinco niñas! ¡Wow! Bueno, estuve investigando un poco, leyendo y cómo somos las mamás, ¿no? Que siempre estamos tratando de buscar la salida, la alternativa, si es que hay algún problema con nuestros niños, es que de repente, no sé, pues, son celíacos, si es que algo les cayó mal, pues entonces ver la manera de crear, de inventar. Y eso fue un poco lo que te pasó a ti, ¿verdad? Exacto, porque como te digo, yo no soy chef, no soy nutricionista, soy mamá como muchas, que anda buscando eliminar los remedios, ¿no? Porque yo empiezo, porque ahí me dijeron, no, la reintesis alérgica en Lima no tiene solución. Si quieres, este, curarte, o sea, curar a tus hijas, es ándate a la sierra, que es maravilloso. Entonces, y pasé por muchas especialidades, por muchos médicos y todos eran los mismos remedios y es, no, no tiene cura. Entonces dije, no hay forma de que mis hijas iban con remedios y empezamos la búsqueda ahí. Y gracias a eso empezamos la búsqueda por una reintesis, que era en realidad lo más sencillo de curar, sino después ya a una de mis hijas la detectaban con la intolerancia al gluten, pues es que toda mi cocina se volvió gluten free, baby free, porque eliminamos los lácteos para poder curar la reintesis. Entonces, tengo otra niña que tiene un problema autoinmune, entonces la búsqueda continúa. Y este libro fue básicamente un devolver lo aprendido, compartir con muchas mamás que, como yo, se la pasan buscando lo mejor para curar y para prevenir también. Sí, terrible, terrible. Yo me identifico muchísimo, efectivamente, como bien tú dices, muchas mamás. Entonces, tratamos de evitar, ¿verdad?, saturar de repente de químicos y ese tipo de cosas a nuestros niños. Y, bueno, hay, no en vano, pues Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina, ¿no?, y podemos encontrarlo y con preparaciones deliciosas, como venía diciendo. Pero igual para poder lograr todo lo que tienes ahora y, por supuesto, estas recetas, me imagino que tienes que haber buscado, investigado... Mira, me la he pasado leyendo y investigando, probando y malogrando. Así es. Sí. Ahora, con cinco niñas y cada una con una particularidad, ¿cómo lograste, digamos, hacer que conciliar? Porque también hay una cosa bien difícil y bien complicada. Muchas mamás también coincidirán conmigo. Y así no tengas niños, es bien difícil, con toda la alternativa que hay en el mercado y con toda esta explosión de sabores, ¿no?, de repente tratar de enfocarlas y guiarlas hacia la alimentación saludable. Porque más allá de que nos hayan o no detectado, y esto lo digo también siendo adultos, ¿no?, sí hay una conciencia, sí hay un tratar de, digamos, una orientación hacia comer más saludable, comer mejor. Pero a veces lo que gana, pues, es efectivamente la oferta del mercado, que no necesariamente, pues, es la más saludable, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer con los niños es no prohibir, sino explicar, enseñar. Mira, esto es lo bueno por estas razones, esto es lo malo por estas razones. Pero tú eres libre de decidir y yo espero que decidas por lo bueno. Bueno, y también lo otro es, si tú incluyes al niño en la cocina, que ahora ya no pasa mucho, porque ya la cocina familiar, por ejemplo, los domingos se ha convertido en, aló, y te pide un piola, un pollo de abraza, que tiene una pizza, entonces, si retomamos esa cocina familiar, en que la mamá cocina con los niños, lo va a cocinar con los niños, y los incluyes en todo el proceso, ya comienzan a entender el por qué es bueno. Por ejemplo, yo hice una clase en la que los chicos cocinaron una ensalada, pero desde cosechar la verdura. ¡Qué maravilla! Entonces, claro, cuando yo vi que estaban picando el rabanito, este, bajo, entonces yo dije, no lo van a comer, porque, a ver, échate que un niño pequeño coma un rabanito, encima, pues, este, que es medio amargo y en trozos grandes. No, o sea, al final hicimos la ensalada y se la comieron felices, ¿por qué? Porque participan del proceso. Entonces, la idea es que coman 80% saludable y 20% de estos gustitos para que no tengan esa presión de la mamá de que no puedes comer y no puedes comer, ¿no? De verdad que sí. Ahora, esto, acá veo, pues, un recetario maravilloso. Leche de almendras, por ejemplo, ¿no? Que es un sustituto interesante de la leche de vaca, pero muchos niños y muchos adultos son alérgicos a la lactosa. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, una muy buena alternativa para sustituir la leche, en este caso, pues, de vaca, ¿no? Por una leche de almendras. Y acá está la receta de cómo prepararla, porque es un misterio, ¿no? No es tan difícil, ¿verdad? No es nada difícil. Pero es cuestión de organizarse, o sea, no hay que estar todo el día metido en la cocina. O sea, te organizas, por ejemplo, congelas una parte, tienes ya las cosas listas para armarlas, o sea, tu desayuno. Hay mucha gente que sale sin desayuno de la casa y es cuestión de organizarse. Dejas incluso listo. Ahí tengo una receta, justo una avena, que se remoja toda la noche, y en la mañana es como que agarras tu frasco de avena con un poco de fruta, granola, y sales corriendo. O sea, hay cosas en las que puedes organizar tu cocina. Claro. Y no estás pensando, además, quemando lonchera, ¿no? Cocinas, por ejemplo, doble receta, congelas una parte, tienes ya que que, por ejemplo, para la semana, en vez de estar comprando productos procesados. Yo necesito eso. Además, bueno, con estos tiempos, ¿verdad?, que uno tiene un ritmo de vida tan acelerado, sales, corres, llegas tarde. Bueno, por lo menos, incluso si los niños son más grandecitos, de repente enseñarles a que ellos mismos descongelen, ¿no?, la comida, que no es tan difícil, y tenerla ahí. Bueno, esto que nos has traído es un poquito, digamos, una muestra. Mira, esto es una muestra de lo que tengo en mi restaurante. Yo tengo un café que se llama Who, que nace también en base a la experiencia con... ¿Ese café está acá, en Lima? Está en Lima, claro. Está en la Avenida La Mar, 760, en Miraflores. Ok. Y tú, escúchame, tú vives acá, en Perú, hace cuánto tiempo. Sí, claro, no, yo soy peruana. Pero tú eres peruana. Yo soy tacneña, claro. Ah, ya, entonces yo no sé de dónde salió que eras argentina. Bueno, te confunden, además, con Cristina Fernández de Kirchner. Eso estábamos también comentando, no es, no, no tiene relación. Para nada. Y, este, es peruanísima. Entonces, fue una, my mistake, mi error. No, yo soy tacneña, yo soy de provincia. Ay, entonces igual estás como que te vas del otro lado también, ¿no? Este... Influencia. Este café nace justamente porque yo tenía la necesidad con mi hija, por ejemplo, que no puede consumir gluten, es ¿a dónde vas y consume seguro? Porque el tema de la contaminación cruzada con el gluten es un dilema. O sea, hay gente que le cae muy mal con contaminación cruzada, hay gente que no, pero el daño igual sigue por dentro. Y hay gente que, muchas personas que no saben que son alérgicos al gluten. Exacto. Y no solamente la alergia, sino en general es una proteína inflamatoria. Entonces, tú quieres prevenir enfermedades o tienes algún otro tipo de enfermedad, de arranque es saquemos el gluten y reemplacemos, no solamente por otra harina, sino porque sea nutritivo. Acá tenemos, por ejemplo, cosas sin gluten, sin lácteos, todo es sin gluten, sin lácteos. Y tenemos cosas nutritivas, tenemos quinoa, por ejemplo. Este es un brownie que está hecho con harina de quinoa y con aceite de coco. Y este es un K-Bike de coco y limón que no tiene harinas. A ver, la palabra mágica, ¿no? Tengo que probar, pues no sé, os quitar pruebas, yo también tengo... Siguiente contando. Además, tú ahora eres embajadora, bueno, tú decías, ¿no? No soy chef, solo, bueno, soy mamá, soy cocinera, pero realmente has llegado a investigar tanto y hacer tantas cosas que ahora eres embajadora para Jaime, la organización que tiene Jaime Oliver. Para la Future Revolution de Jamie Oliver. Jamie Oliver, perdón, que es un súper chef, súper conocido mundialmente. Y lo que hace es justamente eso, promover la cocina en la casa y la alimentación saludable en los niños, sobre todo que están bombardeados ahora de tanta publicidad de alimentos dañinos. Oye, qué rico este brownie. Bueno, ahí estamos viendo las preparaciones, efectivamente. Saladito. Ahí está Jaime Oliver. O sea, si te das cuenta, comer saludable no es comer feo. Y estás comiendo quinoa. Bueno, yo he crecido comiendo quinoa, pero sí, es cierto que muchas personas no la conocen y en verdad que es un gran alimento, está espectacular. ¿Con qué lo endulzas? Panela orgánica. Todo lo que nosotros usamos en el café es orgánico. O sea, la fruta, la verdura, nuestras harinas, la panela, el cacao, el cacao 70%. Y es que acá, como te digo, no tiene harinas. Me buscan muchas mamás, por ejemplo, que tienen dietas muy restrictivas, los niños, niños con problemas autistas que no pueden gluten, no pueden leche, no pueden azúcar. Y hacemos muchas cosas también a pedido. Hacemos cosas a pedido para gente, por ejemplo, no busca gente que tiene algún problema autoinmune y está haciendo determinado protocolo. Entonces, la idea justamente de esto es poder ayudar a gente que como uno, como mamá, se la ha pasado buscando, investigando y a veces estás pues perdida, ¿no? Sí. Bueno, acá tengo este libro donde van a encontrar todo lo que estamos conversando el día de hoy con Cristina y mucho más. Así que atentos. Y el día de mañana se presenta en la Feria Internacional del Libro. Sí, en la sala César Vallejo a las 3 de la tarde. Excelente. Así que vamos a quedarnos una vueltita. Yo imagino que por introducción y por estar en la Feria Internacional del Libro habrá también algunas facilidades. Vamos a hacer un par de procesos en vivo con Jimena y Osa. Vamos a hacer una leche de almendras y un smoothie de berries con beterraga. Buenísimo. Y a ver degustación porque la idea de esto es que lo prueben y vean que realmente es rico comer saludable. Claro que sí. Bueno, yo lo acabo de comprobar. Así que está buenísimo. Bueno, un aplauso para nuestra invitada. Cristina Kisler, que no es argentina y es una capa realmente súper mamá y además con una propuesta tan interesante y saludable. Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Un gustazo, de verdad. Nos tenemos que ir a una pausa. Gracias.